¡Hola vlog! Bienvenidos a otro videito con Tela aquí en el canal de los Oceanos ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no les hacíamos un vlog, pero ahorita andamos de vacaciones visitando a mi comadrita aquí en Aguascalientes y decidimos hacer el vlog Miren, las chicas maquillándose Bueno, hoy es día 2, ayer fue el día que llegamos, pero como fue un vuelo en la noche y llegamos aquí como a las 6 y media de la mañana, no, llegamos a las 6 y llegamos y había muchísima gente en inmigración y tardamos como yo creo como 45 minutos mínimo en salir de la línea, así que estábamos súper súper cansados y ayer la verdad no grabamos mucho, pero hoy comenzamos. Les voy a dejar un video de poquito de lo que hicimos ayer ya vamos de salida, miren, estamos en el puro centro de aguas, está padre, miren allá se ve el templo y miren, aquí es donde, aquí ahorita las voy a llevar al ladito, es donde son las ferias, bueno la feria de San Marcos, que se pone súper grande y así, miren, es aquí solo que ahorita como que no hay nada anoche, anoche nos dormimos bien temprano, así que ni nos dimos cuenta si había vida aquí o no y también era lunes, así que a lo mejor y no acabamos de llegar al spa de mi comadre, miren, para si viven en Aguascalientes, vengan a verla en el piso, vengan a verla abajo, así que es así, vengan a verla, especialmente en el piso, si no eres así, vengan a verla en la otra parte de abajo, aquí tienes una guía de tur, ¿Qué diablos dijiste? Heard eso también. Este lado, aquí, es la catedra. ¿Dónde? Hele, sucia. Yo también lo hice en la cámara. Mi lengua se le paró. Mi lengua se le paró. Así, nada más de este lado. ¿Vamos a dónde creen que vamos? ¡A Starbucks! ¡Sí! ¡Hola chicos! Estamos aquí con Galilea. ¡Hola Gali! ¿Cómo estás? ¡Platicanos! Y ella es la que me estaba diciendo, ¡Quiero ver tus videos! Y pues me inspiró para grabar porque la verdad no he estado grabando. He grabado como una vez al día. ¿Qué crees de eso, Gali? Pero ahora vamos a grabar mucho, ¿verdad? ¡Sí en inglés! ¡Sí en inglés! ¡Sí en inglés! La Gali nos trajo café hoy. A mí y a Clarice, ¿verdad? Enseñales lo que te dieron a ti. ¿Qué es eso? Ah, crema batida. ¡Oh, ya! Pero diles, ¿qué es? ¿Qué fue lo que te dieron? Crema batida. ¿Y está buena? ¡Sí! ¡Y a mí! Mira, ya casi te la termino. ¡Sí! Y la Clarice ahí enfrente. ¡Flaticales! ¿A dónde vamos a ir a comer, Gali? A ver. ¿A dónde vamos a ir? Porque los vamos a llevar. A las espadas. ¿Pero cómo dijiste hace rato? A las espadas. ¡Sí! ¡Y a mí! Es un restaurante, creo que es tipo brasileño, donde te traen así como muchas carnes. Y tienen también un bar de ensalada grande y chido. Así como un plato y así como un palito. Bueno, tienen un palito y por el palito tienen como... ¿Cómo se llama? ¿Cartes? No. ¿Una espada? ¡No! ¿Y una agarradera? No. Esto. ¿Qué? Un cuchillo. ¡Ah! Ok. Ah, sí, la espada y luego traen un cuchillo, ¿verdad? Para partir la carne y así. ¡So cool! Así. Ajá. ¿Y a ti cuál carne te gusta más? No sé. ¿No sabes? No, no sé cómo se llama. Bueno, ahorita que vayamos para allá, les vamos a enseñar, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se queda a dormir aquí en Zara Home? Por 24 horas. Tú dijiste. No, sí. Tú y yo nada más. Tú dijiste. ¿Sabes esos videos donde la gente se queda a dormir en las tiendas? En las. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué será? ¡Oh, look, girls! ¿Qué? Ese está bonito. Mira, esto es pink, pink. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué cute! ¡Qué detalle! ¡Hola! ¡So cute! ¿Qué es esto? ¡Aquí! ¿Dale, dónde andamos? Estamos en el... ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En una plaza? ¿En una plaza? No, está muy cerca. No, está muy cerca. Creo que puede ser demasiado cerca. Me voy a hacer. No, no, no. Mira, por favor. Mira, Larissa va a querer ir ahí. Van a ver ahorita. Van a querer ir ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mire, mire! Comprar puro maquillaje. yo quiero ver todo esto quiero ver todo esto ya andamos stop miren ya andamos todas brillosas oh my god pues si me lo dije amigos todas las piernas tu tambien mira oh my god vamos a hacer las glitter girls ahora chicos no manchen andamos aqui en el centro y nos hemos dado cuenta que todos andan bien vestidos y nosotras aqui bien con guandajas yo como niño asi despacada oh my god pero no andamos guandajas andamos bien pero ellas andan super extra verdad andan bien hechas ahorita vamos a tratar de grabar a ver si alcanza una vez y 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 encantado